Jaime Belli lanzó dura crítica al presidente Gustavo Petro hace el ridículo en el poro de Davos ante sus declaraciones sobre ese quivo. El periodista peruano criticó con dureza al jefe de estado colombiano por unas declaraciones que dio en el poro de Davos. El presidente Gustavo Petro estuvo en la ciudad de Davos, Suiza participando del poro económico mundial, un importante evento que cuenta con la presencia de varias personalidades políticas. El jefe de estado colombiano ha tocado diversos temas durante sus intervenciones. Uno de los principales que se abordó en el poro fue la protección a la selva amazónica. En ese punto el máximo mandatario habló sobre la posibilidad de que exista un conflicto interno en el esequivo, esto debido a la disputa que hay entre Venezuela y Guyana. Petro fue más allá y pidió de manera directa que el petróleo que está en esa zona no se explore y no salga, al advertir que si eso ocurre su discurso contra la crisis climática sería inocuo. Compensar a Guyana y a Venezuela para que ese petróleo que está debajo de la selva amazónica en el territorio del esequivo no salga. Lo está haciendo el mundo, ¿es posible plantearlo a Inglaterra y a Estados Unidos? Estados Unidos ha planteado el bloqueo de Venezuela. La posibilidad militar de conflicto en el esequivo, Guyana, aliado con Reino Unido, está en lo mismo, afirmó. Y añadió, la vida humana lo que debería plantearse no es quién es el propietario del esequivo propiamente en conflicto internacional, sino que no salga el petróleo que haya en el esequivo, porque si sale, nuestra lucha contra la crisis climática prácticamente se vuelve un discurso inocuo. Jaime Bailey se fue de frente contra Petro. Las palabras del presidente colombiano han desatado todo tipo de reacciones. Una de ellas fue la de reconocida periodista Jaime Bailey, quien no dudó en cuestionar duramente lo dicho por el líder de la Colombia humana. Durante su programa, el comunicador social aseguró que Petro cometió un error en medio de su intervención, por lo que lo criticó con dureza. El presidente colombiano Petro hace ridículo en el poro de Davos. Se opone a que se extraiga el petróleo de Guyana. De la selva de Guyana dice, haciéndole propaganda a Maduro, que el petróleo está en la plataforma marítima de Guyana, dijo. Posteriormente, Bailey pasó al discurso que entregó el jefe de estado colombiano en el evento y volvió a remeter por sus palabras. Está equivocado. Está mal informado. Los grandes yacimientos de petróleo de Guyana están en el mar y no en el exequivo. Pero Venezuela reclama el exequivo. Eso sí es verdad, señaló. Por supuesto, que Petro le hace el favor propagandístico de relaciones públicas al dictador venezolano Maduro. Petro quiere que el petróleo de Guyana y el exequivo vayan para el dictador, finalizó.